Bienvenidos amigos de Campus TV, estamos transmitiendo esto para todo el mundo, donde haya una conexión de internet, también a Terra TV que se engancha esta señal, estamos en el área de simulación de Campus Party México y tenemos un invitado de lujo, un piloto NASCAR, Rubén García Novoa, Rubén bienvenido. Víctor muchas gracias, muchachos es un placer estar aquí con ustedes, la verdad estoy muy sorprendido, sinceramente no sabía que existían estos eventos, me da mucho gusto que por lo menos en esta área de la tecnología haya apoyos, haya oportunidades para todos ustedes, porque me parece que está demostrado que la juventud es quien va a llevar el camino y el rumbo de este mundo. Rubén, mucha gente nos está viendo NASCAR por sí mismo, las caras de coches jalan a muchísima gente, pero pocos de ellos saben toda la parte del entrenamiento que debe tener un piloto, casi todos nos quedamos con la parte del gimnasio, que me imagino que es mucha. Sí, la verdad es que en tiempos actuales, tiempos recientes, la función de un piloto no solo consiste en ponerse detrás de un volante, dar un buen resultado el fin de semana en la pista. Para llegar a ese buen resultado se tienen que conjugar una serie de situaciones que los pilotos tenemos que ir acostumbrándonos y desarrollando. Hoy la parte física, por supuesto que es una muy importante, porque pues estamos trabajando normalmente en un auto NASCAR, en un ámbito que está alrededor de los 60, 65 grados centígrados, lo cual ustedes comprenderán que no es una temperatura nada agradable, para lo cual hay que estar preparados. Y aunque pareciera que no hay una demanda física, bueno, pues las Gs laterales, longitudinales que se desarrollan dentro de los autos, implican que sin darnos cuenta el organismo va haciendo diferentes contracciones de los diferentes músculos que forman parte de nuestro organismo y para todo eso hay que estar preparados. Pero también una parte muy importante es la preparación para desenvolvernos lo menos mal posible, no voy a decir que bien, pero lo menos mal posible frente a un público como ustedes o cualquier otro que se nos presente, poder dar una entrevista. También es importante cuidar de la mejor manera posible la imagen. Nosotros somos representantes de diferentes marcas, generalmente marcas de mucho prestigio, reconocidas a nivel mundial en muchos de los casos. Y por supuesto que ellos están buscando que quienes representamos o damos la cara por esa marca, pues lo hagamos de la mejor manera posible, no sólo con un resultado, sino también con nuestro desempeño, con nuestra actitud, con nuestra manera de tratar a la gente. Y como pueden darse cuenta, bueno, son una serie de aspectos en los cuales los pilotos pues hoy tienen que focalizarse para que se den esos resultados que todo el mundo está esperando que demos. Y dentro de esa parte de trabajo, tenemos aquí en el área de simulación de Campus Party México, unos simuladores, vemos los simuladores de avión, que son los más conocidos generalmente, pero de unos años para acá comenzó la simulación de autos de carreras y nos enteramos que de L.L.Harn y que Harvick y que estas grandes figuras de pilotos de NASCAR en Estados Unidos se suben a los simuladores y practican esas pistas. ¿En México ya es así, Rubén? Sí, afortunadamente esta tecnología está llegando poco a poco a México, no es una tecnología muy accesible. Desgraciadamente no hay por una parte en el mercado la oferta que todos quisiéramos y por otro lado los costos que hoy se requieren o el gasto que hay que tener para contar con un equipo de esto, pues tampoco es del todo accesible. Definitivamente es una herramienta de trabajo muy importante, aunque por supuesto y dependiendo del nivel de simulador del que estemos hablando, pues hay limitantes en el caso de los autos, a diferencia de los aviones que considero que a pesar de son dos equipos, dos máquinas que hay que conducir, son circunstancias diferentes y en el caso de los autos, mientras más sensibilidad puedan transmitir al conductor, más eficiente será. En un principio muy básico de simulación, en donde tienes un recorrido a seguir, que generalmente están siendo verdaderamente réplicas al 100% de lo que existe en la realidad. Como ejemplo, es frecuente que me suba yo al simulador a practicar en el autódromo como hermano Rodríguez en un Porsche GT3 COP, como los que tengo la oportunidad de asesorar a varios pilotos que participan en esta serie aquí en México. Y déjenme decirles que realmente la experiencia de manejar el COP en el autódromo, en la realidad, hacerlo en un simulador es muy, muy semejante. Los cambios son los mismos, las velocidades son bastante similares. Lo único que falta, al menos en el simulador en el cual tengo oportunidad de subirme, es ciertas sensaciones en la frenada. Nosotros para determinar una frenada necesitamos esa sensibilidad de cuánto estamos avanzando en velocidad para poder determinar si presionamos más el pedal de freno o menos. En los simuladores es muy difícil que pase. Eso sí te lo da el golpe real de sentir el motor en la espalda, los cinturones presionándote. Exactamente. Todo el movimiento, los coches tienen un movimiento cuando los llevas a sus límites, que en el ámbito del automovilismo decimos que los coches los leemos con las pompis, porque es el primer sitio donde llega la sensibilidad de lo que está sucediendo con el coche. El coche no solo es que acelere y curvee y frene, tiene otras tendencias, parte de las dinámicas físicas naturales que algún vehículo puede tener. Y el coche puede ir de frente, el coche puede acelerar y se puede ir de cola a la hora que le das demasiado acelerador. Si está en un punto de inercia en donde no está totalmente apoyado el coche o tu puesta a punto no es la correcta, puedes generar, vamos a llamarlo, un derrape de la parte posterior del coche. Y todo eso en un simulador, si no está con todos estos movimientos del asiento, es difícil que te percates que sucede. Lo percibes por la visión, pero no tienes la misma sensación que cuando estás manejando un coche en la realidad. Rubén, vemos simuladores y yo he tenido oportunidad de ver el que traes en tu pit de NASCAR, que está maravilloso, donde ya le pueden poner la presión de las llantas, cómo la quieres, puedes mover los cambers, que son estos ángulos de cada una de las ruedas. Para eso necesitas un ingeniero también y me imagino que mucha de la data y de la información que se tiene en el mapeo de la carrera, la puedes replicar en el simulador. ¿Es así? ¿Puedes también jugar con las presiones? Sí, definitivo. Existen dos partes que me parecen serían las más importantes en lo que se refiere al automovilismo. Una es la simulación de todas las geometrías, porque el coche funciona en base a geometrías, viajes de la suspensión, en los cuales se gana o se pierden ángulos. Esto lo podemos simular, ya existen simuladores bastante elementales, muy simples de usar, en los cuales nosotros predeterminamos en base a la experiencia adquirida en las pistas anteriores, para saber si vamos a requerir mayor o menor ajuste de esos componentes. Y después sigue la parte que en un entrenamiento, en un simulador, en conjunto con nuestros ingenieros, vamos comunicándonos mutuamente qué significa para él decirle como piloto, oye, considero que el coche se va un poco de frente, tiene subviraje, que es lo mismo. El decir un poco es un poquito ambiguo, porque qué tanto es tantito. Y entonces cuando estás en un simulador, la gran ventaja es que con tu ingeniero al lado, él empieza a hacerle movimientos a la configuración de la puesta a punto del coche. Y de ahí se va determinando en mi lenguaje qué quise decir con un poco o un poquito, y de ahí se va determinando incluso si el elemento que hay que corregir es el camber o es el tow, o son los resortes o son los amortiguadores en compresión o en expansión, o es una cuestión de aerodinámica. Todas esas circunstancias, pues el simulador nos permite irlas desarrollando. Rubén, aquí tocas un punto. Eres piloto de coches, piloto de NASCAR, manejas coches. ¿Por qué no poner, hacer ese entrenamiento en una pista real? ¿Es cuestión de dinero tal cual? Definitivamente. El principal impedimento que tendríamos para poder hacer estos trabajos de manera continua y con la eficiencia que se puede o debiera hacer, es precisamente el costo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en la vida real hay una serie de elementos a considerar que tiene una degradación. Simplemente por darles un ejemplo, no es lo mismo buscar una puesta a punto con llantas nuevas que con unas llantas que ya tienen 15 o 20 o 30 o 50 vueltas. Entonces, si para cada prueba más o menos hacer una similitud de circunstancias, vamos a poner un juego de llantas nuevas, pues en un día podemos hablar de 10 juegos de llantas, si lo traducimos a la cartera, es una fortuna, estamos ahora de 250 o 300 mil pesos de llantas, cosa que no es operable, no es una realidad. No hay manera de hacerlo. Rubén, ¿cuánto cuesta cada juego de llantas? Es decir, cuatro llantas de NASCAR México, las Goodyear, estas grandes, ¿cuánto cuestan? Mira, el juego promedio es de 12 a 14 mil pesos. Hay diferentes compuestos, esto es la dureza. Nosotros cada fin de semana requerimos, por reglamento, el mínimo son seis llantas, el mínimo que estamos obligados a comprar. Lo mínimo aceptable es dos juegos de llantas, o sea, ocho llantas, pero dependiendo de los presupuestos de cada equipo, pues hay equipos que llegan a ocupar tres juegos, cuatro juegos, cinco juegos por fin de semana. Entonces, estamos hablando que de entrada puede parecer una inversión grande, comprar un simulador, comprar el software que te haga esto, pero de entrada del primer juego estamos hablando de casi 50 mil pesos. Qué bien los puedes ocupar en un simulador que te va a durar toda la temporada. No, por supuesto, es muy, muy redituable hacer una inversión en un simulador, porque no solo es la parte de llantas, también hay un desgaste de todos los componentes del coche, que eso tiene un valor. El mismo combustible, para empezar. Combustible, hay que transportarse, todo. Los equipos de carreras no es el piloto y su ayudante, es una infraestructura importante. Entonces, estás hablando de mover camionetas de servicio, el trailer con los coches, hay riesgos implícitos, desde que sales del taller hasta que regresas, estando en la pista, pues puedes equivocarte. Y una mala puesta a punto, un error del piloto, te puede llevar a que dañes el coche. Y hablamos de miles de dólares. Miles de dólares de pegarle a la pared con un coche. Rubén, me parece muy interesante esta visión del simulador. Ahora yo diría no a lo bueno. Lo bueno ya vimos, reduce costos, te ayuda a entrenar, conoces las pistas. En México, vemos simuladores de NASCAR que son maravillosos, de turismo, de WRC, de rallies, que muchos de aquí han tenido la oportunidad de jugarlos. Tienen ahí Fórmula 1 con todas las pistas de Fórmula 1. Pero en México, ¿qué tan lejos estamos? ¿Qué tanto falta para que podamos tener simuladores que de verdad te permitan esa sensación? Hay chavos que estén desarrollando, a ti se te ha acercado alguien y te ha dicho, mira, tengo este software de la pista de Aguascalientes, para que pruebes en Aguascalientes, que no tiene nada que ver con San Luis o con el frijol de Monterrey. ¿Se han acercado a ti o crees que esa es la parte que falta desarrollar en México? Ha empezado a acercarse gente con nosotros a hacer esto. No sé si estás enterado, tan estoy interesado en este tema que decidí asociarme como inversionista con un muchacho de San Luis Potosí, Ramiro Fidalgo, es hijo del mejor ingeniero que hay en México en la preparación de autos de competencia. Este muchacho es un chavo muy inquieto, muy preparado, y que me vino a proponer el que nos pusiéramos a hacer simuladores con dos finalidades. Una, la comercial, que es en la que estamos caminando muy bien en términos de negocio, y el otro es ir desarrollando simuladores profesionales para todas estas necesidades que estamos platicando. Entonces, estamos en esos dos caminos. El simulador comercial, pues la verdad es que es algo muy similar a lo que pueden ver ustedes aquí a un lado, en donde buscamos que el público en general se suba, tenga un volante, un acelerador, un freno, juegue carreritas y basta, no requerimos más que eso. Pero, paralelamente, estamos ya desarrollando simuladores en donde podamos tener la mayor realidad posible. Es muy importante y creo que no es sólo un mercado que se puede dar para el automovilismo. Creo que las plantas automotrices, con quienes nosotros también tenemos mucho contacto, están ávidos de tecnología de este nivel para que ellos puedan ofrecerle a su cliente, a su consumidor, la oportunidad no siempre de probar el vehículo en la calle, sino que también puedan hacerlo de esta manera, con un simulador. Entonces, creo que es un campo amplísimo, muy, muy, muy amplio y con una oportunidad de negocio grandísima. Esta empresa, porque vemos, vaya, Campus Party es la prueba de ellos, seis mil chavos, seis mil trescientos, en la mayoría de ellos jóvenes que se reúnen a innovar, a desarrollar. ¿Han pensado en abrir esta convocatoria a nuevos programadores, a gente que esté interesada de verdad en hacer esto? ¿Has pensado en eso, Rubén? Mira, por supuesto que estamos abiertos a hacerlo, como lo dije al inicio de esta plática. El problema es que ni siquiera algunos de nosotros, lo reconozco, tenemos conocimiento que existen estos eventos. O sea, aquí el problema creo que es un poquito de comunicación. Nosotros estamos buscando, hablo en primera persona, nosotros estamos buscando esta gente preparada que nos pueda ayudar a concretar los proyectos de negocio que nosotros sabemos que están buscando en el mercado. Entonces, por supuesto que nosotros estamos abiertos y deseosos de que se pudiera dar aquí una relación de negocio con los chavos. Te veo muy interesado en el caso de simuladores. O sea, de verdad es una herramienta que te ha ayudado y que te sirve para ser piloto. Pero, ¿cómo fue esta llegada? Tú eres un piloto ya de los veteranos de NASCAR. Te vimos desde correr autos fórmula, los tractocamiones. Has estado en casi todas las series mexicanas, en NASCAR, en Estados Unidos, en la Bush. ¿Cómo fue el acercarte a simuladores? De ser un piloto que estabas acostumbrado a entrenar tal vez en puro gimnasio y uno o dos entrenamientos en auto. Hacer el brinco a un simulador, a que te digan, bueno, hay una pantalla, aquí está el volante, pero todo es virtual. ¿Cómo fue ese choque? Yo creo que fue al revés. Yo no me acerqué a los simuladores. Los simuladores llegaron a mí. Sí, fue totalmente al revés. ¿Y por qué se dio esta situación? Porque, más allá de estar interesado por ellos hace algún tiempo, la verdad, no solo no me interesaban, me parecía que era una herramienta que no servía para nada, que estábamos hablando de un jueguito de televisión en donde no podías tú obtener alguna experiencia positiva para el tema real de automovilismo. Entonces, nunca les hice caso, fui muy crítico de ellos y todo empezó a raíz de que me empecé a involucrar con el que hoy es mi socio, con Ramiro, y me invitó a uno de sus primeros intentos de simulación en donde me di cuenta que era diferente. No era un jueguito de estos comerciales que se utilizan, sino en uno donde te sentabas, con una ergonomía real, en un asiento real, con tus cinturones, una cabina, un chasis. Todos los elementos eran exactamente iguales a los que existen en la realidad, con movimiento limitado, pero que te ofrecía la oportunidad de esas sensaciones de frenada, de curveo, y me empezó a acercar mucho a la realidad. Después de esa experiencia, quedé convencido que era una gran herramienta de trabajo y concluiría diciendo en ese tema que tan me convencí que ahora sí que la mejor muestra fue que saqué la cartera y rompí el cochinito y dije, va, le pongo una lana a esto porque creo que vale la pena desarrollar esta tecnología. Ya para terminar, no sé si haya preguntas del público, pero la última parte, al menos mía. ¿Ves qué futuro tiene esta simulación en México? ¿Le ves futuro dentro de esa área de simulación en autos de carreras? ¿Le ves un futuro mayor al de los 15, 20 personas que están en Ascar, equipos que conforman Ascar México? ¿Le ves algún futuro mayor, oportunidad de expansión? Te diría que sin duda sí. O sea, concretamente no tengo la menor duda que este, en términos de negocio, de un negocio rentable, tiene, como todo lo que es tecnología, un campo inmenso y una posibilidad de retorno de inversión brutal. Yo sí los convoco, les sugiero que quienes estén interesados, les gusta este tema de la simulación, con ruedas, con coches, con motores, le echen ganas. Hay un mercado inmenso en muchas áreas. El automovilismo es una de ellas y con toda sinceridad quizás sea el mercado más pequeño, porque somos muy poquitos en México quienes demandamos este mercado. Pero, ya les había comentado el tema de la industria automotriz, ahí hay un campo inmenso para atacar. Y otro muy importante, en el cual hago el comentario con la intención de saber si alguien de ustedes nos puede ayudar. Como parte de la labor que nosotros como pilotos hoy estamos haciendo, también nos estamos viendo obligados a hacer labores sociales. Una de las labores sociales que en lo personal llevo más de tres años configurando, es un programa que le he llamado Maneja tu Vida. Es un programa en el cual circunstancialmente llegué a él, o llegué a desarrollarlo más bien. Esto fue en búsqueda de un patrocinio con una empresa distribuida de alcohol, que no podría patrocinarme, sin embargo me dijo, bueno, vamos a crear un programa social, escoge algún tema que tenga que ver con coches. Y de esta manera me empecé a meter en el tema de la capacitación para manejo seguro, seguridad vial, ta, 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 ta. Y, bueno, después de tanto trabajar, de tanta información que obtuve, hoy les puedo decir que, por ejemplo, hacer simuladores para la capacitación de manejo a todo aquel que pretenda sacar una licencia, hoy no se la va a acabar quien se ponga a chambear en esa parte, quien proponga y venda a los gobiernos municipales, estatales y federales, este tipo de programas. Yo soy el primero que levanto la mano, estamos en búsqueda de ese software, en donde podamos simular lo más elemental de una persona que quiera iniciar su manejo en la calle. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, sobre todo ustedes, chavos, les comento y ya lo deben saber, la primer causa de mortandad en ustedes, en los grupos de 15 a 25 años, es precisamente los accidentes automovilísticos. Obsérvenlo hoy que se vayan a su casa, dense cuenta de cómo manejamos, hay una confusión entre cultura vial y capacitación y todo. Cultura vial es que sepamos reglamentos, que sepamos señalización, otra cosa es conciencia vial, ¿qué es conciencia vial? Que sepamos a qué le tiramos. Creemos que la velocidad no pasa nada y sí, sí pasa. Si no tenemos esa conciencia, no vamos a tener una conducta de responsabilidad, de respeto hacia los que están alrededor de nosotros. Y para ello necesitamos una capacitación. Esa capacitación resulta incosteable hacerla en la vida real. Estar haciendo cursos, pagarlos, ir a un autódromo, a un inmueble donde se den las facilidades para chocar coches, es costosísimo. Entonces, necesitamos de esos simuladores que ustedes pueden desarrollar para que se puedan ofrecer en todas estas localidades en donde se pretende tener una licencia de manejo. Y créanme que no solo se van a sentir bien del gran negocio que van a hacer, se van a sentir muy bien de que puedan salir a la calle ustedes y su familia y sentirse tranquilos de que los de al lado tienen la elemental instrucción para poder manejar un auto. Ahí está Rubén. Si hay preguntas, creo que somos pocos como para hacerlas uno a uno. Tu Twitter, porque tienes cuenta Twitter para la gente que quiere estar en comunicación contigo y saber más o llegar a ofrecer este simulador. ¿Cuál es tu cuenta? Claro, con mucho gusto. Mi cuenta es rgarcianovoa, arroba rgarcianovoa. rgarcianovoa. Entonces, ya lo saben ahí en Twitter si lo quieren seguir. Y bueno, esto ha sido todo en esta charla con piloto NASCA, Rubén García Novoa. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus TV, en Terra TV. Y bueno, nos quedamos aquí un poco si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Aquí va a estar Rubén. Muchas gracias por asistir a esta charla de simulación. Gracias.